En los próximos días en el corregimiento de La Danta y la cabecera municipal de Sonzón se realizará una jornada de atención a víctimas en la cual se ofrecerán varios servicios. Los días 15 y 16 de julio será la primera jornada con la atención a las víctimas del Maldarena Medio Sonzoneño y a sus tres corregimientos. En donde vamos a estar atendiendo con orientadores de la unidad para las víctimas, todos los casos de orientación, atención y asesoría en cualquier hecho victimizante. Entonces estaremos en La Danta atendiendo a población de San Miguel, de Jerusalén y obviamente de La Danta. Y el 28, 29 y 30 de julio estaremos ya en la zona urbana. Estaremos entonces con jornada de atención y orientación a víctimas, con orientadores directamente de la unidad y con un documentador que es un perfil específico para casos de desaparición y homicidio que aún no están siendo tramitados y que ya previo a revisión acá en el municipio pues ya viene la persona a hacer su debido proceso. Desde la Oficina de Atención a Víctimas en Sonzón, ubicada en el Centro de Convivencia Ciudadana, se invita a quienes deseen participar de esta jornada a realizar una inscripción previa. Para que la jornada pues también fluya de manera armónica en cuestiones de tiempo. Pero el 29 de julio, en el marco entonces de esta jornada, tendremos algo que se llama Feria de Servicios. La Feria de Servicios es el despliegue, por decirlo así, de entidades del ente nacional, departamental y municipal que se articulan a estas jornadas de servicios y de atención con la Unidad para las Víctimas y ofertan a la población víctima. Si bien es importante la atención y la asesoría de cómo va mi caso, también es muy importante el tema de la oferta y de algo que se llama como esa articulación del SNARIT, que son todos los ministerios o todas las instituciones públicas y privadas que articulan sus esfuerzos para la atención a las víctimas. Es decir, que estamos hablando del SENA, del Banco Agrario, del ICTES, de la Gobernación de Antioquia, de temas que tienen que ver con todo eso que concurre en la vida de la población que va en busca de la mejoría de su calidad de vida. Entonces, es muy importante los dos aspectos. Saber cómo va mi proceso, pero también qué me puede ofrecer el ente territorial, o al nivel nacional o departamental para yo mejorar mi calidad de vida. Para los que tengan inquietudes sobre las jornadas que se llevarán a cabo en los próximos días, se pueden acercar al enlace municipal de víctimas en horario de oficina.